Primeramente hacerle un llamado al presidente de la república por el que alguna vez tuvimos confianza y creímos en él. Lamentablemente este atropello se hace el de los ojos sordos, el de los oídos sordos, ojos ciegos y queremos llegar al corazón de él y pedirle con amor y de parte de Dios que se toque el alma para poder hacer un procedimiento real, un procedimiento que no siga derramando tanta sangre. Ya estuvo suave, ya demasiado, ya el dolor de uno ya se convierte en dureza porque queremos la libertad de nuestros hijos. Sabemos que son inocentes y por ello damos la cara, al menos yo por el mío doy la cara. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo? Lleva dos años, cuatro meses. ¿No le han dicho nada del estado de salud? Yo no sé nada de mi hijo, eso es lo más triste, que yo no sé nada de mi hijo, yo no sé si él está vivo. Tiene 28 años. ¿Y bajo qué cargos lo...? Siempre agrupaciones, siempre agrupaciones. Él fue sacado de la casa porque no tenía el DUI a la mano. Entonces, este... y le dijeron, le vamos a hacer unas preguntas y hasta el día de ahora estoy esperando que la policía se acerque, se resuelva, que el presidente diga algo y no pasa nada. Entonces, pedimos, ¿verdad?, en nombre de todas las víctimas, pues, que lleguemos al fondo de todo esto y que sigamos en la lucha, pues, por nuestros hijos. Al menos, pues, yo voy a seguir, ¿verdad?, por el mío. Bueno, tenemos de Arcatao, Chalatenango. Bueno, buenos días, pueblo. Este, aquí vengo de Arcatao. Vengo por, pues, sí, a exigir la libertad de mi hijo, que se llama Marvin Antonio Sosa. Este, él tiene 28 meses ya de estar detenido, donde no sabemos nada de él, no sabemos si él está vivo o está muerto. Y lo que le pedimos al presidente es que agilice la revisión de estos papeles para que sean liberados ellos, que no estén pagando algo injustamente allí donde los tienen, porque él está enfermo y hasta la vez yo no sé nada de él. Por eso venimos a exigirle a este gobierno que se ponga la mano en la conciencia y dejen libertad a los inocentes. ¿En qué contexto, perdón, lo detuvieron? Bueno, pues a él, este, lo sacaron de la casa, estaba cuidando a su niña porque él es padre soltero. Yo soy la mamá de él, ¿verdad?, y él es padre soltero y estaba cuidando a su niño a la hora que él llegaron a sacarlo de la casa porque él no, lo acusan de agrupaciones ilícitas, pero él no estaba en grupo. Él estaba en su casa cuidando a su niña cuando lo sacaron. Entonces, por eso le pido la libertad de él.